Estamos en Comunidad Indígena, Coppey de Cotobrú, tratando de este taxi, está a punto de ser arrastrado por la corriente. Aquí lo tenemos con pastecas rundanas, el Wincher. Ahí viene, ahí viene, está apagado, está apagado el motor, pero hágalo la dirección hacia allá para que le ayude al Wincher, exactamente. Ahí venimos. Ya va saliendo. Está fuerte la corriente, ¿verdad, amigo? No es apto para que pasen carro en este momento. Esta situación se dio este lunes a eso de las 11 de la mañana en la comunidad de Coppey. El conductor del taxi de apellido Lóo se trasladó a dar un viaje a este punto indígena en Cotobrú. Cuando pasó por el río Limoncito, el nivel del agua era bajo, pero al regresar era un poco peligroso. A la altura de la comunidad de Coppey, comunidad indígena en Zambito, el río Limoncito, un río que lo alimentan las aguas del Cerro del Paraguas y el Jardín Botánico y parte de Zambito. Es un río que cambia de nivel muy rápido. Así que las lluvias de la mañana en el sector de Zambito, pues hicieron que cuando el taxi pasó a la comunidad, el río tuviera poca agua. Luego de regreso, pues empieza a subir de nivel. Se quedó atascado y nos llamó, por dicho, pudimos rescatarlo. Minutos después no hubiera encontrado el carro. El río crece muy, muy rápido. Es un taxi de Zambito. El conductor salió ileso tras este incidente.